Guadalajara dice, no ocupo al staff, no, no ocupamos, incluso ayer me dio un chavalo ahí al rancho, yo iba llegando y venía de Guadalajara y el chavalo venía de Guadalajara, se vino, oiga, pues vengo a trabajar, a que me dé trabajo, no, compadio, pues solamente que corra al Bolares y la verdad, pues no, 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 este, no pudimos hacer nada, nada con él, porque, porque, pues, se dejó venir mi compadio y, no, compadio, pero yo nunca le dije que, que le iba a trabajar o algo así, oiga, pero pues es que se me hizo fácil, buenas, que vamos a hacer, roja, ah, deme dos, gracias hermosa, le agradezco mucho, miren, le agradezco mucho, preciosas hermosas, gracias, ándale pues, mija, Pablo, así te llamas, sí, así me llamo, bueno, entonces le cuento que mi compa, yo no sé cómo llegó al rancho, no supimos cómo llegó al rancho, no sé, cuando llegué al rancho, ya estaba ahí, permítame, ah, claro, claro, mi reina, mira que tú la petrocha, eh, gracias, gracias, mija, eh, yo me la bendiga, ándale pues, esa es una mujer ya trabajadora, eh, re raja, de apenas Moreno, mi apellido Moreno, José Pablo Moreno Serrano, de los Moreno de San José del Barranco, y de los Serrano del sitio del Medio Bairaguato, mándeme, mándeme a la orden, el panel del amigo de la Gilbertona, mira, un saludo para él, saludos, saludos, ¿quiénes? son mis chicos, pero son un avance, ah, todos, todos, saludos, saludos, ¿cuántos son? son tres, ¿cómo se llaman? Gael, Sebastián y Luis, saludos para Gael, para Sebastián y para Luis, de parte de su amigo para el Moreno, saludos, Cleves, ahí estamos, cuídense mucho, gracias, ándale mija, Pavel, ¿qué opinas del juego de la Gilbertona? que está, que está, que está bien chilo, la verdad, está, 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 estaba platicando ahorita de eso, me va muy bien, mi hijo, cuídense mucho, yo me la bendiga, mi hija, realmente, mi hija, yo me la bendiga, hola Pavel, hace una corredora de la Gilbertona, ya tengo pensado eso, te pongas, un saludo a mis viejonas, a mis hijas, a Perla y a Jade, saludos, pues, especialmente para Perla y para Jade, de parte de Pai Moreno, ven, los hermanos, saludos, ánimo, ándale mosa, fíjense mucho, mija, ándale, el malecón, así es, es el malecón de Culiacán, Sinaloa, el malecón viejo, porque tenemos dos malecones, ¿es seguro uno extranjero visitar allá? claro que sí, es seguro, es seguro, aquí siempre es seguro, y yo creo que en cualquier parte es seguro, mientras no te metas en problemas, con nadie, ni andas haciendo nada malo, indebido, vean, entonces, este, igual Culiacán, vean, mucha gente viene, así es que, todo lo que guste venir a Culiacán, miren, aquí a 40 minutos tenemos una playa que se llama Altata,